Este tema lo vamos a hacer Está faltando violín Pero bueno Imagínense uno con sus cabezas Ahora en el tercer ojo Que se escucha de verdad ¡Gracias! Seguridad Y sigo Se encontrar Después me llevar A otro lugar Es decir, no... ¡Gracias! Los paros Unos Yo no lo he visto Y si lo Sin encontrar Justo me se va Otro lugar Y se va En libertad Gracias